¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se cumple una semana de la desaparición de Gabriel y toda la atención. La centra la camiseta encontrada el sábado cerca de la depuradora. Fueron el padre del menor y su actual pareja quienes encontraron esa camiseta mientras paseaban por allí. Pero los investigadores habían rastreado ese terreno y no habían dado con esa prenda. Cecilia Cano está en Níjar y Cecilia, la gran incógnita es por qué no se encontró antes y en qué estado. Gracias Cecilia. El padre del menor ha insistido hoy, a la sexta, en que Gabriel llevaba esa camiseta en el momento de su desaparición. Así explicaba cómo la encontró el sábado. Todas las novedades en unos minutos en Expediente Barclasca. Volvemos. He querido saber nada de culpas por la corrupción del Partido Popular. Tal vez por eso, antes de entrar a la comisión de investigación, ha presumido de estar tranquilísimo. A Camps le ha durado la tranquilidad, lo que ha tardado en cruzar la puerta de la comisión de investigación. Porque María Yapart, desde que ha empezado, ha ido de bronca. Enseguida vemos más y a dos días de la huelga feminista del 8 de marzo. Escuchen al obispo de Bilbao, José Ignacio Munilla. El demonio le ha metido un gol a la mujer con el feminismo radical. El obispo de San Sebastián, no de Bilbao, perdón, Munilla, ha querido matizar hoy sus palabras. Pero llaman la atención, después de escuchar a otro arzobispo, el de Madrid, decir que la Virgen María haría la huelga. Aunque, lo cierto, tampoco es raro que en una misma organización tengan diferentes opiniones sobre la huelga. Y, de hecho, Lucía Gómez, una sesión de control al gobierno en el Senado que continúa a esta hora, en la que se está hablando mucho de la huelga de mujeres y también de Cataluña. Y hoy, por fin, tenemos fecha para el pleno de investidura de Jordi Sánchez, Jorge Romance, Parlamento. Pero con el candidato a esa investidura en prisión, la gran pregunta ahora es si Jordi Sánchez estará, Pedro Gómez. Gracias, Pedro. Y hoy, en Más vale tarde, estaremos en directo en París. Para hablar de ultras, en concreto de unos que le han amargado la noche. De lluvia en buena parte de España y bajo la lluvia, muchos andaluces tienen que pensar en cómo reconstruir los destrozos del último temporal. Rosa García, en la costa de Huelva, allí los daños ponen en peligro la primera gran cita del año para el turismo. La Semana Santa. Gracias, Rosa. De este y de otros temas. Serán unos minutos. Más cosas. Ardonada como mejor actriz le robaron su Oscar. Pero Marina Valdés, redacción, ya lo tiene de vuelta. Y el ladrón, detenido. Demasiadas pistas como para que no te pillen robando el Oscar. Vamos ya con la media, con Alberto Herrera. Y aprovechen la jornada de mañana, que es de trans, una tras otra. Una jornada tranquila, pero el jueves otra vez más. Unas horas tranquilas. Casi, casi horas. Y el jueves más de lo que tenemos también, por cierto, hoy, porque siguen las lluvias, sobre todo, en puntos del este de Andalucía importantes, localmente fuertes. Vamos a decirte, por ejemplo, que hay precipitaciones acumuladas de hasta 500 litros. Desde que empezó el episodio en la Sierra de Grazalema, en Sevilla, por ejemplo, llegan a los 100 litros en Sevilla Capital, acumulados 250 incluso en algunos puntos. Pero es que, además, estas precipitaciones localmente fuertes, en tormentas también, llegan acompañadas en la costa de olas importantes de hasta 7 metros. Que, mira, por ser positivos, también están descubriendo restos históricos. Pepa Peláez nos los enseña. Vamos a verlos. Bueno, hay algo impresionante, ¿eh? Sí, de estrozos especialmente fuertes en Cádiz, pero también en Huelva. Porque han estado cifrando un poco los estrozos y están hablando de 5 millones de euros en toda Andalucía. En Huelva, fíjate, especialmente castigada los paseos marítimos, los chiringuitos también. Toda esta zona ha cambiado completamente el paisaje. Están preocupados en la zona. Luego lo veremos también los hosteleros. Pero, de momento, tienen que aprovechar estas pequeñas pausas, estas horas, como decías tú, para intentar recuperar un poco la normalidad, retirar escombros e ir haciendo balance de daños. Fíjate, en la Antilla, en Huelva, está nuestra compañera Rosa García. No solamente se ha puesto en peligro toda la zona costera y esos chiringuitos, sino que, Rosa, hay bastantes casas, decenas de casas precintadas en este momento. Bueno, le estamos llamando en directo mientras está preparada Rosa, pero yo creo que enseguida nos va a escuchar. Decíamos que hay decenas de casas precintadas, Rosa. Gracias, Rosa. Nos llega la señal con alguna dificultad, pero es que es verdad que la situación meteorológica está muy complicada. En Cádiz, el Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda, por ejemplo, ha estado avalando un informe para enviarse a la subdelegación del gobierno. Y, claro, están registrando un montón de daños. Tenemos también imágenes preparadas porque hablábamos de los chiringuitos, las pasarelas también, pero hablábamos también de la infraestructura de la propia playa. Aparecen colectores que dan expuestos también. Esto es peligroso porque tienen que estar protegidos. Sí, infraestructuras sanitarias, ¿no? Y de todos los servicios públicos. La situación es especialmente complicada y es momento, como decíamos ahora, de hacer esa balanza de daños mientras esperan las nuevas precipitaciones porque sigue la previsión de lluvias durante el resto de la semana. Claro, valoran los daños y con la vista puesta en semanas antes, que apenas quedan 15 días para que llegue. Están preocupados. Bueno. Y es martes, datos de los embalses. ¿Es verdad? ¿Recuerdas que llevábamos... Bueno, en Andalucía, extremadamente bien. Llevábamos semanas hablando de subidas del 1% del 0%. Bueno, en Andalucía, un 7% de incremento en una semana, ¿eh? Y ahora ya tocaba, como siempre decimos, por intentar sacar el lado positivo de todas estas precipitaciones, compensa los destrozos porque están los pantanos llenísimos. Juanjo Cuellar está en el base de los Melonares, en Sevilla. Es uno de los que más ha cambiado ese paisaje durante las últimas semanas. Vamos a ver las imágenes que nos ha grabado por allí. Buenas noticias. Y tú te preguntarás cómo van las cosas en el resto de los embalses españoles, que es martes. Dato oficial, te hago un repaso rápido. Mira, la verdad es que estábamos al 46,91%. Ha habido un incremento también importante en esa media. ¿Se ha superado el 50%? Sí, sí, vamos a estar, que está lleno al 100%, mamen. Maravilla. Van a tener que empezar a desaguar como siga precipitando así. De hecho, Tazena Díaz ha estado grabando por allí y nos ha contado que hay actividades que con el embalses tan lleno, pues se recuperan de nuevo. Hueve la vida. Bueno, y la nieve, ¿eh? Claro, claro, porque ahora capítulo lluvia cerrado, abrimos capítulo nieve, porque en la vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama hay un metro y medio de nieve acumulado. O sea, unas nevadas que de hecho van a continuar durante las próximas horas. Pausa, como decíamos, de 24, pero el jueves de nuevo en toda esa zona de Navafría. Precipitaciones también importantes. Y fíjate, por ahí ha estado grabando Andrea Sánchez, precisamente en Navafría, en Segovia, y nos va a contar cómo está el paisaje ahora mismo por allí. En Guadarrama, la cota estaba rondando los mil metros, pero si avanzamos hacia las montañas del interior de Galicia, una cota bajísima, en torno a los 400. Es que allí prácticamente no ha dejado de nevar, ¿eh? Y hay, de hecho, hemos conectado en directo durante la publicidad, durante el avance que hacemos, estaba nevando ahora mismo en Triacastela, por ejemplo, en Lugo. Ahí está David Espiño. Vamos a ver si ahora mismo ha parado o sigue nevando, David. No parece. Porque cara de frío sí que tienes. Bueno, llevamos también días muy pendientes del amianto. Ayer contábamos que la Fiscalía va a investigarlo por la vía penal, pero muy atentos porque los trabajadores de Metro de Madrid han convocado para... Tenemos en plato a Miguel Aguado, nuestro gurú medioambiental. Bienvenido, Miguel. Vamos a hablar contigo de este asunto. Hoy toca hablar del amianto porque es verdad que todavía queda amianto en muchos lugares de España, la revelación no ha sido en el Metro de Madrid, un transporte que utilizan miles de personas diariamente, ¿pero hay un riesgo real por ese amianto? Para los viajeros, no. ¿Y para los conductores? Tampoco. Lo hay para aquellos que han manipulado el amianto. El amianto que han estado sobre todo en esos sistemas que hay de frenado, etcétera, diría, los técnicos, los mecánicos, sí que tienen un riesgo y tienen que tomar unas precauciones. Y aquellos que no las tomaron, un seguimiento médico. Pero los viajeros, por dejarlo claro, no ha habido ni hay riesgo. Tranquilo. Bueno, eso es importantísimo en este momento porque es verdad que hay una investigación en marcha, la fiscalía ya está pendiente. Tú decías, ¿quién puede contaminarse? Y hemos preparado este grafismo. Diez más, el trabajador expuesto, precisamente. Hemos hablado mucho del amianto últimamente. En Buñol, por ejemplo, hay unos vecinos que llevan ya tres semanas encerrados en sus casas y tienen que estar otras tres semanas más porque están realizando obras. Se han dicho, no abran las ventanas, si salen salgan con mascarilla, todo esto es preocupante. Es prudente, es suficiente. Yo tengo la sensación, decíamos, los trabajadores que estén haciendo esa operación tienen que tener un traje como... Estamos viendo las imágenes precisamente de Buñol. Sí, porque el riesgo del amianto está en inhalarlo. No pasa nada con tocarlo. Es un polvillo que flota durante bastante tiempo y si lo llevamos en la ropa, que tendiéramos la ropa como planteabas, pues también al extenderlo, volver... La instalación está prohibida desde hace mucho tiempo, sigue apareciendo amianto, sobre todo en estructuras de hace años. Imagínate que estamos en nuestra casa y descubrimos que hay amianto. Nos puede pasar. ¿Qué hay que hacer? Claro, podemos descubrirlo. Nada de esto me lo arreglo yo y así me sale más barato. No, ni siquiera ir al Chapucilla que nos lo arregla más barato. Empresas especializadas para ello y ante la duda primero de si lo tengo y después de si, cómo se retira, bajo el tejado. Si no se ha fracturado, no supone también un riesgo. Esturado, como tú estabas diciendo, no sé, da la cara en una analítica de sangre. Sí, dan la cara indicios de que se puede... Mujeres la lavaban, ¿no? Entonces muchas de ellas están con esas prendas... Por ese mismo principio. Por lo que es lo mismo la uralita que el amianto. Es verdad que en la uralita clásica encontrábamos el amianto, pero hay una uralita ausente de amianto también. Efectivamente, efectivamente. Porque mucha gente dirá, oye, yo tengo uralita en casa. Bueno, es que eso no es amianto directamente, ¿no? Claro, la puede haber que lo haya tenido. La verdad es que tenemos que lamentar muchísimo lo que ha ocurrido en Londres. Hay un español muerto y otro muy grave por una supuesta intoxicación por la calefacción de un hotel. Estos dos turistas, Marina... Bueno, vamos a estar muy pendientes de estos españoles. Uno ha fallecido, volvemos a decir, uno está muy grave en este momento. Pendientes de esa información y hablamos ahora de otro producto muy contaminante, muy tóxico. Y otro contaminante por... Bueno, pues también pendientes de lo que ocurra con el Lindano, pero vamos ya con la previsión. Vamos con la previsión, con esas horas que decíamos de tregua en esa jornada de mañana miércoles, pero con matices. Durante la mañana hay que tener en cuenta algunas nieblas, sobre todo en la zona centro importantes, cuidado por lo tanto en la carretera, al sur de Cataluña, viento también, Valencia. Están comenzando con la planta, Laura, y yo no sé si esa preocupación se nota ya en el ambiente. Gracias, Laura. Iremos matizando esa previsión, si están tan pendientes. Hombre, por supuesto. Vamos con las mínimas esta noche, vamos con las temperaturas. Vuelven las heladas. Sí, toda esta inestabilidad que está llegando hoy, de la que hablábamos, sobre todo en Andalucía, llega además seguida de una masa de aire frío. Entonces, esta noche vuelven las temperaturas bajas, las heladas, sobre todo en toda esta meseta norte, fíjate cómo volvemos a los tonos en morados, que son mínimas bajo cero, en 5 o incluso 10 grados en zonas de montaña, y luego en capitales de provincia, en zonas de costa 6 en el Cantábrico, entre 3 y 6, Mediterráneo, rondando los 8 grados, incluso por el sur en los 9. Y en cuanto a las máximas, hay una ligera recuperación, sobre todo en la mitad oeste. Pero antes de enseñarlo, nos vamos, si te parece, hasta Zarauz, hasta Gipuzco, que está Pelayo Álvarez por ahí. Sí, hay alerta además por oleaje, ¿no? Alerta amarilla. Vamos a ver cómo están las olas, Pelayo. Bueno, pues... Gracias, Pelayo. Y te decía, mapa del jueves, día de movilización en la calle, día de huelga y de manifestación para muchas mujeres. Pues mira, el jueves es un día también de precipitaciones, pero nunca una lluvia detuvo una reivindicación, ¿eh? Aunque hay que tener en cuenta, eso sí, dónde va a caer con especial intensidad, para protegerse bien también. Hablamos de lluvias que entran por el Atlántico. En la mitad oeste del país, precipitaciones más importantes, en la zona centro también pueden llegar un poco, y luego más ligeras en puntos del Mediterráneo. Llega también viento fuerte del sur, pero es verdad que va a estar sobre todo en zonas altas metas. Bueno, que la lluvia y el frío no sea un impedimento, porque al movimiento feminista le ha surgido un enemigo, el obispo de San Sebastián, Marina Valdés. San Sebastián, María iría a la huelga, y la verdad, el demonio debe meter goles, pero en otras puertas, no en las del feminismo. Rosalén, lo has expuesto ante tus seguidores, ante tus fans, oye, debo trabajar, no debo trabajar, dejo a la gente tirada en Granada, cinco, es muy importante. Y dentro del lenguaje también meto la música, ¿no? Porque la palabra, gente como tú, que sois cantautores también, hacer cosas buenas. ¿Se acuerdan de estas palabras de la ministra de Agricultura, de Tejerina, sobre la huelga de mujeres del 8 de marzo? Se las recuerdo. Esto decía la ministra Tejerina, ministra de Agricultura. Nos vamos al Senado, Lucía Gómez Lovato, el presidente, contestando las preguntas. Hasta llevarle la contraria, ¿no? Pero esto sí que es un cambio de postura de Mariano Rajoy, afortunado, ¿no? No es que nos hacía esta huelga hace diez años y no ahora, que tantas conquistas. Dijo que no le gustaba. Aprovechar, aprovechar que está Rosalén aquí, ha traído una guía. No crean, saldrán a la calle por un cambio cultural, por un cambio en la forma de entender la vida de las mujeres, para que no haya más muertes machistas, para que cambie la sociedad. Y esta canción, precisamente, se puede... Enseguida vamos con toda la actualidad de Francisco Camps, con todo lo que ha dicho, pero antes, en directo, en Asturias, hay última hora. Les hemos hablado... Gracias, Bruno. Y volvemos en directo al Senado. Allí se ha producido un encontronazo entre una senadora de Unidos Podemos y el ministro de Justicia. Y todo por la libertad de expresión. Lucia Gómez-Lovato, cuéntanos. Y en principio, ya hay fecha para el pleno de investidura de Jordi Sánchez en el Parlamento. Y decimos en principio, porque Hilario Pino, es el próximo lunes y a las diez de la mañana. Sí. Gracias, Hilario. Y estamos aquí con Alfonso Pérez Medina, nuestro periodista de tribunales. ¿Y qué iba a hacer incinerada? Pues... Hoy ha comparecido en el Congreso para responder a las preguntas sobre la financiación ilegal del Partido Popular. A la salida, se mostraba orgulloso por la expectación que ha generado hoy. Con nosotros aquí, Carlos Bona. Eso a decir, ¿no? Ha tenido un momento de muchísimo enfrentamiento con la Audiencia Nacional, porque hoy, en el juicio de la Gürtel Valenciana, declaraba como testigo el... Pero vamos a volver en este punto a Níjar, porque ahí sigue la búsqueda de Gabriel Cecilia Cano, pendiente de la... Una búsqueda muy concreta, como nos decía este portavoz de los bomberos, Immanuel Arlescaja. Vamos a otro punto de directo, porque en poco menos de una hora comienza el partido en París. París Saint-Germain, Real Madrid. Javi, pero de momento los protagonistas no están siendo los jugadores, sino que han sido los ultras del equipo parisino. Dando también el partido, Javi Fuentes, estos ultras en las redes. Qué pena, Javi, porque tenemos algún problema con ese micrófono y no te podemos escuchar. Mañana contaremos lo que ha pasado, pero ahora se quedan con las sextas noticias y con Cristina Saavedra, con toda la actualidad. Volvemos mañana. Aplausos. 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 Aplausos.